hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy Bray en este corto vídeo quiero enseñarles cómo hago el sorteo ya que no pude hacerlo en directo ya estoy en la página de sorteados donde selecciono los comentarios de forma aleatoria y lo único que tengo que hacer es colocar el link del vídeo que les pedí a ustedes que comentaran una vez que coloco el link sólo le voy a dar encargar comentarios y aquí está la miniatura del vídeo que les dije a ustedes que comentar aquí me dice cuántos comentarios hay y lo que tengo que hacer es seleccionar el número de premios que es el número de ganadores y el número de suplentes cómo funciona esto si gana el que sale como ganador número 1 no seleccionamos o no utilizamos a los suplentes si el ganador número 1 no cumple con los requisitos vamos a utilizar al suplente número 1 y le damos el premio al suplente número 1 el suplente número 1 no cumple con los requisitos cambiamos al suplente número 2 dejando claro esto pasamos a hacer el sorteo una vez que hago el sorteo tenemos como ganador a arturo coria parcero muchas gracias por el comentario pero me doy cuenta de que el comentario no tiene el código el único requisito que les pedí así que el comentario no es válido seleccionamos al suplente número 1 como ganador a cristian suárez y si tiene el código así que él sería el ganador el suplente número 2 pues no lo utilizamos en este caso lo que voy a hacer es dejarle en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado un link a cristian suárez para que se ponga en contacto conmigo y pueda reclamar el premio parceros de verdad mil gracias por todo el apoyo no no se desanimen que voy a seguir haciendo más sorteos no 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 no